Son tantos años que llevo caminando por estas calles de esta inmensa ciudad He aguantado vientos y heladas, desvelos y aguaceros y tantas cosas más Solo Dios sabe cuánto deseo yo a mi pueblo un día regresar Pero mi vida hoy se consume como un por diosero en esta ciudad Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero pero si hay amor Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene, no saben quién son Porque siento que aquí no hay amor Entre latas y desvelos ahora vivo Bueno pues ahí está sonando ese tema, ese tema muy bonito Pero ellos viven entre los surcos ¿Y quiénes son? Bueno pues son nuestros hermanos, nuestra gente del campo Y yo soy tu servidora y amiga Elizabeth Bautista En este miércoles 16 de noviembre del 2016 Cuando ya son las 7 de la tarde con 9 minutos Aquí, aquí en Concord, California Sí, mediante www.pasionenlatinasradiotv.com Estoy lista, lista para iniciar esta transmisión en vivo Con el joven Lorenzo Lorenzo Rodríguez Jiménez Que es el secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático De jornaleros agrícolas allá en San Quintín Él está listo para darnos el informe Recuerda mi gente que te había hecho la invitación para este informe semanal Pero el día de hoy como relámpago tenemos una invitación muy especial Que él nos tiene para este sábado Para este próximo sábado Pero no seré yo quien te hable al respecto Será él porque ya está listo aquí en la línea telefónica Desde el Valle de San Quintín Para brindarnos ese informe Así es que bienvenido Lorenzo Muy buenas tardes ¿Cómo te encuentras este día? Sí, muy buenas tardes Elisa Muy bien, muchas gracias por la oportunidad De darnos este espacio También aprovecharme para saludar a todos los radioscuchos Que han estado pendientes Que han estado siguiendo la lucha De los coroneros del Valle de San Quintín Del SINJA, del Sindicato Y pues aquí estamos de nuevo Para entregar información a todos los compañeros Y también solicitamos este espacio Para hacer una invitación Sobre todo a los compañeros En estos días próximos Que se acercan Ya que tenemos un evento Ahí Elizabeth Un evento grande Nosotros El compañero Val Rojas Allá de Estados Unidos Ha estado trabajando duro Ya con diferentes Comités autónomos Que se conformaron En diferentes estados De la Unión Americana Y también aquí en México Hemos podido trabajar Con algunos compañeros Aquí de la Ciudad de México Aquí de Baja California También en Tijuana En Italia Y también aquí en San Quintín Y lo sé Y pues se junta todo ese esfuerzo Todo ese esfuerzo Toda esa red Que se ha ido tejiendo Para poder trabajar juntos Y realmente buscar un cambio Una manera más De presionar a estos empresarios Para que se sienten A negociar un contrato colectivo Con el CINJA Para que se pueda garantizar Los derechos de nuestros hermanos Y hermanas Conadinos y conaderas De aquí de Baja California Y de San Quintín Principalmente Elizabeth Y eso es el motivo De nuestro De la urgencia Hacer esta invitación A todos los compañeros Ahorita voy a estar tocando Por cierto Decirte que van a participar Cuatro países Elizabeth Cuatro países Van a participar En esta acción Global Y el día 19 Es este próximo Fábado Elizabeth Y van a estar participando Cuatro estados Ahorita también Voy a estar mencionando Todos los Perdón Cuatro países Y ahorita voy a estar Mentirando los estados También que van a estar Participando Pero pues Primeramente Agradecerte Una vez más Feliz Por esta oportunidad Y pues aquí Vamos a seguir Informando a la gente Claro que sí Lorenzo De verdad A mí Me da mucho gusto Que tú Compartas Tu tiempo Tan valioso Con nosotros Y con mi amada audiencia Porque bueno Voy a Más que nada Voy a Agradecer A esta gente Que nos escribe Por correo electrónico A administración Arroba Pasiones Latina Revista Punto Com Donde ellos Nos preguntan Acerca de qué Está pasando Con nuestra gente Del Valle de San Quintín Y nos preguntan Por los informes Bueno quiero decir Que hay mucho trabajo La verdad Hay muchísimo trabajo Y los horarios Son bastante Bastante difícil Pero aquí estamos No nos hemos ido Ni se han ido La lucha continúa La lucha sigue Y por eso es que está aquí El joven Lorenzo Para explicarnos Y bueno Vamos a hacer Todo lo posible Por estar aquí Todos los miércoles De 7 A 8 De la noche Hoy Como relámpago Y como lo dije Al inicio Hoy solamente Y porque ya Tenemos esta fecha Próxima Lo hicimos de improviso Y vamos a estar aquí Durante los próximos minutos Hasta las 7.30 Vamos a estar Para que tú nos hables Acerca de De esa acción global A mí me llamó Mucho la atención Cuando me explicabas Hace un rato Por la tarde Lorenzo Porque Bueno Por lo que veo Hay mucho movimiento Y queremos saber Acerca del movimiento Primero que nada ¿Por qué Esta acción global? Por favor Sí Esa vez Decirte Que la acción global Esta acción global Fue una decisión De los compañeros Este Comités Autónomos Que están Conformados En diferentes Estados De la Unión Americana Principalmente Que han estado Yendo En diferentes Supermercados Que venden Los productos De Driscoll De la marca Driscoll Para Bocotearlos Y más que nada El problema Como siempre lo hemos dicho No es en contra De los supermercados Es en contra De esta compañía Que explota A los trabajadores Aquí en el Valle De San Quintín Entonces Lo que Los compañeros Han venido haciendo Es ir a los supermercados Entrar adentro De las tiendas O en los estacionamientos Concentivar A los consumidores Sobre todo Porque nosotros Hemos encontrado Algo muy importante Aquí Que siempre Hemos dicho Una frase Que siempre me gusta Manejar mucho A mí Que siempre Es solamente El pueblo Puede salvar al pueblo Y aquí Pues aquí Decimos El pueblo Es el consumidor Y el consumidor Empieza a exigirle A los grandes Supermercados Que no vengan O se retiren Esos productos De esos mercados Donde Esos productos De explotación Los empresarios Los supermercados Lo que van a hacer Es exigirle A la empresa Que pague Mejores salarios Que pague Que respete Las prestaciones De ley Correspondientes A cada trabajador Que empiece A pagar Las horas extras Que empiece A dar Bonos A los trabajadores Que empiece A realmente A respetar Los derechos Y a pagar Lo que es justo A cada trabajador Ya que Nosotros Nos hemos dado cuenta Que es mucho Realmente Lo que ganan Estos señores Empresarios Son ganancias Millonarias A diferencia De lo que le pagan A un trabajador Aquí en el Valle De 6 a 7 dólares A unos por jornadas De más de 8 horas Diarias Entonces Este Y cuando pagan Por caja Les pagan 10 pesos Mexicanos De moneda nacional Pagan por una caja De fresa De mora De arándano O de falsamora Que es lo que Ellos simbran Son los perris Que ellos manejan Y los precios Salgan En Estados Unidos Que realmente Si nosotros O las personas Que van En los supermercados Se dan cuenta Que es realmente Alto el precio Nosotros Hemos sacado La cuenta Que a veces Una caja Puede llegar A valer En los supermercados Más caros Puede llegar A valer A 800 pesos Moneda nacional Una caja Y al trabajador Se le paga 10 pesos Y entonces Decimos Porque Y estos empresarios Dicen que no les Alcanza No les alcanza Para Pagarle a los trabajadores Y Aparte de eso Violentan Todos los derechos De los trabajadores No No respetan Los mismos derechos Establecidos En la ley Seguridad Del trabajo De los trabajadores Nosotros Lanzamos Este Del Del En contra De esta Compañía Griscoll En otras Ocasiones Yo ya había Comentado También Del Remex No No Contrata No Busca Contratar Trabajadores Sino Esclados No Lo digo Solamente En palabras Que Hemos Demostrado En Hechos Con También Este Cheque De Los Trabajadores Yo También Estuve Trabajando Con Borinex Ese Trabajé Dos Tres Años Con Ellos Estuvimos Ahí Trabajando Y Hay Temporadas Que Ganábamos Más o menos Cuando Estaba Muy Buena De La Más De Trabajamos Ganas Era Mayor La Ganancia Que Ellos Tenían Y Realmente A Mí Yo En De Nosotros La mayoría De Nosotros Cuando Empezamos A Reclamar Nuestros Derechos Adentro De Ese Rancho Lo Primero Que Hacen Es Despedirnos Injustificadamente No Importa Hay Tener Que Yo Personalmente Conozco Hagan Trabajando Dos Años Trece Años Con Es Empresa Que Es Inex Y Lamentablemente Los Han Despedido Y Sin Derecho A Una Indiculación Te Piden Y No Te Dan Ni Siquiera Las Gracias Que Han De Haber Laborado Tanto Tiempo Para Haber Cooperado Para Que Que Sigan Más Misionarios Entonces Es Realmente Triste La Situción Y Bueno Yo Me Estoy Saliendo Un Tema Porque El 19 Ya Que Para Nosotros Es Muy Importante Hacer Esto Ya Lo Hicimos El Año Pasado Igual Esta misma Fecha El 19 Entonces Hoy Este Año 2016 Ya Volvemos A Hacer Una Vez Más Esta Acción Real Ya Que Con La Costumbre Que El Día La Con Viva Un Rato Con Su Familias Y Es Muy Importante Esa Fecha Para Ellos Es Lo Que Tenga Entendido Entonces Estoy Mal En Podría Saludar Un Pocito En Esta Parte También Claro Que Sí Es Tan Importante Es Esa Vida Para Ustedes Bueno Pues Quiero Quiero Decirte Que Personalmente O Aquí En Pasiones Latinas Radio TV Siempre Decimos Que No Hay Nada Que Celebrar Porque La Verdad Se Me Quiebra Se Me Quiebra La Voz Al 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 Decir Y Al Saber Que Nosotros Estamos Celebrando Estamos Festejando Por Algo Que Por Algo Y Con Algo Por Algo Que Quizás Ni Sabemos Mucho Y Con Algo Que Es Que Es El Sufrimiento De En Realidad No Hay Mucho Que Celebrar Entonces Yo Por Eso Estoy Muy De Acuerdo Y Estoy Muy Contenta En Que En Que Ustedes Tomen Estas Fechas Para Pues Para Invitarnos A Crear Conciencia Y Bueno Esta Acción Global Se Llevará A Cabo El Sábado El Sábado El Sábado Dieciséis Tengo Entendido Ah No Perdón El Sábado Diecinueve Acá Tengo Nuevamente En La Pantalla Voy Para La Pantalla Para Poner La Invitación Un Flyer Que Ustedes Tienen Allí En La Página Del SINHA Entonces Ahí Está Pero La Cena De La Cena De Acción De Gracias Es La Próxima Semana Pero Ya Desde Ahorita Ya Desde Este Momento Todo Mundo Anda Anda Con Pues Pensando En Esa Celebración Entonces Yo Pienso Que No Hay Mucho Que Celebrar La Cena De Acción De Gracias Será El Próximo Jueves 24 Jueves 24 De Noviembre Entonces Pienso Que Viene Muy Viene Muy Como Dicen Cae Como Anillo Al Dedo La Acción Que Ustedes Están Haciendo Ahora Dime Por favor Lorenzo Así Así Es Este Elisabeth Esta 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 fecha No Fue Abansar No Fue Planeado Lógicamente Para Esto Sabemos Que Está Próxima Esta fecha Entonces Lo que Estamos Haciendo Es Concientizarnos Trabajar A Los Concedores Perdón Ya Que Sabemos Que En Estos Días Van Estar Encargando Muchos Pasteles De Que Van A Llegar De Ver Acción Los De Entonces También Van Estar Haciendo Muchas Compras De Personas Mucha Gente Que Estar Acercando Los Supermercados Y Precisamente Queremos Aprovechar Toda Esta Gente Para Concientizarlos Para Pedir Los Apoyos Que Nos Consigan Estas Lutas Para Que Se Respesten Los Derechos De Los De 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 Los Compañeros Han Estado Un Activo En Esto Pero Esta Es La Primera Vez Que Se Hace Esta Acción Global Grande Que Es Como Te Decía Trato Después Mencionando Los Países Que Van A Participar De Que Arrasca Es Una Pequeña Acción Pero No Deja De Estar Significativo Porque Quiero Decir Que La Lucha De Los Trabajadores De San Quintín No Se Ha Quirado Aquí Encerrado Quiero Decir Que Cada Esforzo Que Estamos Haciendo Por Difundir La Información Por Hacer Con 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 De Pronta Por Subir En Arreles Por Este Con La Información De Todo Lo Que Se Diga De San Quintín Quiero Decir Que En Malacca También Ha Llegado En Oído De Los Consumidores Que En El De San Quintín De Explotación Y Para Nosotros Es excelente Noticia De Che Los Compañeros Han Estado En Videoconferencia Con Nostro Sabes Y Han Platicado Han preguntado, de hecho me han entrevistado igual para saber más de la lucha de San Quintín, igual va a estar participando Australia, va a ser un pequeño acción también, pero también muy significativo ya que es por primera vez de estos dos países que vuelven a esta lucha en solidaridad y apoyo a los jornaleros y jornaleras del Valle de San Quintín, entonces y jornaleros en general del país, ya que no puedo decir que lo más en el Valle de San Quintín se vive la explicación, sino la explicación es que en general en el estado donde haya jornaleros siempre hay explicación, siempre no se respeta en su derecho, siempre no se le paga el justo, en muchas ocasiones no les dan algo potable para beber, por eso la causa de muchas enfermedades, a veces los trabajadores allí están trabajando y pasan a semillarnos, pasan a semillarnos y las pesticidas. Realmente es algo, al escucharlo, dices, ¿cómo puede ser posible que el gobierno o la Secretaría de Trabajo, los inspectores, permitan que pase esto en los campos? Lamentablemente la corrupción en México nos ha rebasado y pues eso, gracias a la complicidad de este gobierno, los empresarios hacen mis estragos. Es imposible, es imposible de creer, pero eso sucede, no nos los está contando alguien más, nos los está contando alguien que vive allá y que ha vivido los estragos de todos estos abusos. Me gustó mucho cuando tú nos explicabas, Lorenzo, acerca de los salarios, pero también diste paso a explicar que no es solamente los salarios, los bajos salarios, como vamos a decir, estos salarios miserables, nos decía Al Rojas, y es así, sino que también todos esos abusos, todos esos atropellos, tantas cosas que se viven aparte de los salarios miserables que ofrecen o que brindan, que dan por jornadas extra grandes de trabajo. Entonces, me encanta, me encanta que estés aquí con nosotros, Lorenzo, y también me gustaría saber exactamente entonces qué vamos a, qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá fuera de México, acá en los Estados Unidos y en diferentes países. ¿Cómo es que de veras nosotros podemos apoyar esta acción global? Porque necesitamos, tenemos que apoyar esta lucha. Por favor, explícanos de qué forma nosotros podemos apoyarlo. Claro que sí, Elizabeth, nada más para mencionar los países. Claro que sí. Entonces, te decía Alaska, Australia y Estados Unidos que es el que concentra el mayor número de consumidores y también de personas solidarias que han estado con nosotros, ya que todo lo que se cosecha aquí en el barrio de San Quintín, toda esa exportación y la mayor parte es ya dirigida a la Unión Americana en Estados Unidos, entonces también va a participar México, por supuesto, México no se puede quedar atrás. Hemos estado trabajando con los compañeros del Distrito Federal, ahora han estado Ciudad de México. Ellos van a hacer una acción en coordinación con diferentes organizaciones y colectivos y estudiantes que van a estar ahí participando ese día 19. También van a estar participando los compañeros de aquí de Baja California, que es Tijuana, van a hacer una acción allá también y su candidato va a estar en Mexicali con otro grupo de activistas. Yo voy a estar allá con ellos el día 19. Voy a andar allá y con ellos vamos a hacer otra acción ahí en Mexicali. Por primera vez, por cierto, los compañeros se animaron para que vean que estuvieran presente uno de nosotros para que les llevaran toda la información, qué es lo que hay que hacer, cómo poder ayudar más y cómo ir unificando nuestras luchas, ya que lo que viene en los comuneros del país, no solamente ellos son los expertos, no solamente ellos son violentados a Javier y sus derechos, sino que hay muchas otras luchas sociales que también están dando una batalla que es de ejemplo y dignidad, diría yo, que han resistido mucho y esta es la otra de las intenciones que van a significar nuestras luchas. Entonces, en Estados Unidos van a estar participando estos Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Fresno, Oxnard, Santa María, Santa Cruz, San José, San Francisco, Oplán, Sacramento, Houston, Texas, Dallas, y otros que se han estado integrando estos últimos días, todos los estados que van a estar participando y la verdad me da mucho gusto, como te decía hace rato, ahora nos sentamos y decimos, vale la pena cada sacrificio que se hace, cada inversión de tiempo, cada inversión de dinero que se hace, sobre todo el tiempo, el tiempo para poder y la disponibilidad que hemos tenido y sobre todo que no nos hemos rendido. Entonces, nos hemos dado cuenta que vale la pena, Isabel, y vale la pena seguir luchando por estos trabajadores y trabajadoras, y pues paso a responderte también la pregunta que nos hizo rato, ¿cómo pueden ayudar ustedes como consumidores, como personas conscientes, como ciudadanos comprometidos con nuestra gente de los pueblos originarios de México, con nuestros hermanos y hermanas jornaleras y jornaleros? Bueno, pues la manera de ayudar es, es sencillo, es uno no consumiendo las frutas, los barrios que de marca Driscoll, que como te decía hace rato es, troza, paránano, barzamora y mora, los cuatro productos que ellos siembran, que son los barrios que ellos siembran, no consumen de esto. Y lo número dos, lo que queremos hacer es pasar la información, invitar principalmente, si no podemos invitar a mucha gente de fuera, si podemos hablar de lo que viven los jornaleros del barrio San Quintín con nuestra familia en una mesa de comida, podemos comentarlo, podemos decirle a ellos la explicación que viven los trabajadores y el por qué no consumir esas fritas, también invitarlos a no contenir y invitar también a ellos, que a su vez ellos inviten a sus amigos, vecinos, niños, tíos, que se unan a esta acción, no necesariamente participar porque entendemos perfectamente que a nadie le sobra el tiempo, ni mucho gusto dinero, pero si podemos lo conseguir, podemos pasar la información, eso es lo muy importante y tercero, pues es seguir las páginas, las páginas de lo que nosotros manejamos aquí en el barrio San Quintín, que es el minuto, que es Lorenzo Rodríguez, Octavio Ángel, está por allá en Rojas también, Lorenzo Rodríguez también está ahí, está también página del CINCA, página de la Junta de Organizaciones y Despierta San Quintín, todas las páginas, seguir esas páginas para difundir la información, eso es lo que podemos hacer y así es como podemos ayudar a los trabajadores, créanme que cada live que estemos dando, la página que estemos difundiendo, eso va a estar llegando a más personas, muchos de nosotros, tal vez ustedes, tú principalmente tienes amigos que yo tengo, esa información, si tú compartes esa información va a llegar a tus amigos y si tus amigos comparten, va a llegar a otras personas y así es como vamos a seguir creando esta cadena grandísima donde podamos ayudarnos unos a los otros y vuelvo a lo mismo que hace hace rato, solamente nosotros como pueblo podemos salvar al pueblo que está ahí lamentablemente, ahí abajo, batallando, batallando y dando una lucha a diario porque realmente trabajar en el campo no es cualquier cosa, lo que yo siempre lo he dicho son de los trabajos más pesados y más difíciles y peor pagados, pero gracias a esos campesinos, a esos corredores y corredoras que están ahí a diario trabajando y que ahí lamentablemente se dan sus vidas sin seguridad social, sin un sueldo bien remunerado, sin nada y pues gracias a ellos que nosotros somos como mexicanos y como personas, podemos tener, sin importar en qué país estemos, podemos tener esas tres comidas al día en nuestra mesa y por eso, Elizabeth, esa es la manera de poder ayudar. Muchas gracias Lorenzo, sí, mira que creo que no hay nadie mejor que un joven como lo dice Al Rojas, saludos Al Rojas allá en Sacramento, California, pues un joven nacido de los surcos que ese eres tú y bueno sabemos que hay muchos más así también trabajando y luchando para explicarnos lo que ahora estamos escuchando de ti y mira, tengo nuevamente aquí en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, la página del SINJA, hace rato la estaba compartiendo y ahí tengo fotos, también pude encontrar esa carta que ustedes elaboraron para hacer esa invitación, voy a seguir corriendo la página para poner la carta en la pantalla y si tú me permites, bueno yo no sé si tienes la carta a la mano, la podrías leer o si me permites, la voy a leer, la tienes, la tienes, la tienes, ok, claro que sí, entonces vamos a leer esa carta por favor, Lorenzo, aquí ya la tengo en la pantalla, ya para irnos, muy importante porque veo que esta carta nos explica exactamente y en más detalle todo lo que tú nos estás hablando, Lorenzo, muchas gracias de verdad por compartir tu tiempo con nosotros, adelante por favor, tú me dices cuando tengas la carta lista. Gracias Elizabeth, de hecho esta carta lo elaboró sus comprender y con la ayuda de un compañero realmente es algo que nosotros le dimos necesario para que aquí lleva casi toda la información y dice el sindicato independiente nacional, democrático de comunidades agrícolas, hace llamar a cada uno de los comités independientes y autónomos que se quieran unir por acción legal por los trabajadores de San Quintín, México, este próximo y 19 de noviembre. Invitamos a todas las familias del mundo, pero principalmente a las familias de Estados Unidos a que se unan al llamado del del corte internacional contra Driscoll que han hecho los trabajadores de San Quintín, pedimos a todas las familias principalmente de la Unión Americana que cuando se sienten a sus mesas a comer este día de aquí en El Gracias, entre los trabajadores de San Quintín que trabajan por nada de 12 a 15 horas recibiendo un pago de tan solo 6 a 7 dólares por todas esas horas trabajadas, mientras que Driscoll está obteniendo gananches multimillonarias, no consuman en sus mesas las frutas de explotación con fresas, hambuesas, parándanos, zarzamora de la marca Driscoll. Las etiquetas alegres y las promociones tan encantadores de los conductos griscos están exponiendo las siguientes radidades de esclavitud moderna que enfrentan diariamente los jornaleros agrícolas. Están expuestos a los químicos, existe un trabajo infantil, no cuentan con seguro social, las mujeres son acosadas sexualmente, no se les proporciona equipo de trabajo. Y bueno, aquí ya no se mira muy bien Elizabeth, pero no se les proporciona la participación ahí. Sí, claro que sí, puedo acompletar después de las... Sí, por favor, sí. Sí, claro que sí, gracias. Las mujeres son acosadas sexualmente, a eso les sigue, no se les proporciona equipo de trabajo, el agua que consumen está sucia, hay amenazas y despidos contra trabajadores que exigen sus derechos, ancianos mueren sin pensión, sin atención médica, no cuentan con las mínimas prestaciones marcadas en la ley federal del trabajo. La fruta cuando está producida así no se puede consumir con deleite. La felicidad no existe sin un trato humano. Ayudemos a las familias de San Quintín para que tengan un contrato colectivo con el sindicato independiente sinja y así obtener mejores condiciones de vida. En solidaridad, sinja. Bueno, Lorenzo, no tengo de verdad, no tengo forma de agradecer que nos compartas esto. Yo espero que podemos crear conciencia que muchos se puedan unir a esta lucha, a esta acción global y también nadie mejor que tú para decirnos que si bien estamos presionando, invitando a nuestra gente por esta acción global en estos días, pero además esta lucha no solamente debe ser en estos días. Tú, los compañeros siempre nos están invitando porque esta lucha sigue, continúa hasta lograr un contrato colectivo, ¿cierto? Claro, claro que sí. Le deseamos a la gente, vamos a seguir concientizando, vamos a seguir difundiendo la información hasta que la gente se la haga costumbre. Pero hay grupos, por ejemplo, en una ocasión, voy a compartir esto rápidamente, en la ciudad de Tijuana, cuando nosotros fuimos en la marcha de las dos, de las dos Californias, el primer compañero de Estados Unidos, que es la California de Estados Unidos y California de aquí de México, Baja California, entonces una compañera nos decía, es que yo no puedo vivir sin Berris, ¿cómo le hago? Yo no puedo. Y nosotros le decíamos, pues poco a poquito, un día, él no dijo, yo he ido a una iglesia y ya no me acuerdo exactamente. Y ya hay miembros que me dijo, Baja, dijo, yo puedo llegar a la formación, dijo, tal vez yo, la compañera dice, tal vez yo no puedo dejar de continuar todos estos días, pero si con él somos otras personas y un día que no continuamos todos, por eso la libre, dijo, y realmente poco a poco vamos a ir avanzándole y de volver a eso que me quedo, porque digo, antes mucha gente le gusta mucho los Berris y, pero también debemos seguir haciendo conciencia, no podemos, nada es fácil de dejar de un día para otro, pero sí, debemos ir buscando otras marcas, aunque todos explotan, pero lógicamente principalmente la presión está encima de esta empresa ahorita, porque esta empresa es la principal, esta empresa es la más grande en los paros, en el paro laboral del año pasado, esta empresa era la que imponía, esta era la que decía si había aumento o no, y entonces realmente es el que toma las decisiones de todas las empresas que hay aquí en el Valle de San Quintín, aunque hay otros más o menos grandes, pero esta es la principal, entonces a este es el que hay que pegarle, este es el que hay que darle libre batalla hasta que se firme ese contrato, lógicamente nosotros estamos haciendo nuestro trabajo aquí en el Valle, trabajando con la comunidad, con los jornaleros, para que el día que se pueda firmar ese contrato, realmente es necesario que haya un recontento, porque si realmente cuánta gente está de acuerdo con el boicot, pues nos vamos a demostrar ese día y estamos trabajando en eso, Elizabeth, y pues agradecerte, no me quedamos que agradecerte y agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de la lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín, de la lucha que lleva a CINJA, y de la lucha que lleva a todos los activistas y colectivos que han solidarizado con los jornaleros, entonces no me queda más que agradecerles y que ayuden a que este diecinueve principal y que este diecinueve no se continúe en los pérditos de la lucha, y también que nos ayuden a difundir la información, Elizabeth. Claro que sí, pues nada que agradecer, Lorenzo, ya sabes, mi admiración, mi respeto para ti, para todos los hermanos de lucha, para todos los compañeros allá en San Quintín, perdón, y luego todos los que están alrededor del mundo apoyando, gracias por ese apoyo, y pues vamos a continuar. Ya te dejo ir y decirte solamente que tengo acá en la pantalla nuevamente la información de este Día de Acción Global, que es el sábado diecinueve de noviembre dos mil dieciséis, pero la lucha debe de continuar todos los días y todos los días tenemos que apoyar esta lucha, válgase la redundancia, además solicitar el permiso tuyo de los compañeros porque se me ocurrió que voy a estar leyendo esta carta al final de la programación de cada uno de los programas de Pasiones Latinas, pienso que Pasiones Latinas debe ejercer un poquito más de presión todavía compartiendo, así es que me gustó mucho la carta, está muy bien explicada, así es que si ustedes me lo permiten, al final de cada, sí, de cada programa en vivo, me voy a tomar el tiempo para leerlo, ¿qué me dices, Lorenzo? Gracias, Elizabeth, adelante, la carta, ese es el objetivo de la carta, que puede llegar a miles y miles, y es posible a millones de personas y de consumidores, para que vayamos haciendo conciencia y empezamos a solidarizarnos, no solamente, como decía hace rato, con la lucha de los formidores del radio de San Quintín, sino en general, con la lucha justa que hay de diferentes sectores, Elizabeth, claro, para mí es un honor y una alegría enorme escuchar, decir que vas a leer la carta en cada programa en vivo, para mí es excelente la vida de Elizabeth. Bueno, muchas gracias Lorenzo, ya te dejo ir, excelente la información que nos brindaste y entonces hay que apoyar, el día es este sábado, sábado 19 de noviembre 2016, pero aunque pase el sábado, nosotros tenemos que seguir apoyando, esa es la invitación, la mejor forma de apoyar es como tú ya nos explicaste, no consumir, no consumir estos productos que vienen explicados en la carta, podemos visitar la página del CINJA, la página de Lorenzo también, de Octavio Ángel, ahí los encuentran como amigos de su servidora y además también aquí en Pasiona Latina Radio TV siempre va a estar la información, algo más, pues nos vemos nosotros el próximo miércoles, mi Dios mediante, para compartir tu informe, que será un día antes de la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, entonces nos va a caer como anillo el dedo para que tú nos traigas este informe y para seguir invitando a nuestra gente a que apoyen, a que participen, Lorenzo, pues nada más, gracias y a continuar en la lucha, de verdad. Gracias a ti, les doy bendiciones para todos y muy buenas noches, que pasen y que descansen y que bien defendida a todos y cada uno de ustedes. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Bye bye. Bueno, mi gente, como ya lo escuchaste, aquí estaba en vivo en la línea telefónica el joven Lorenzo Rodríguez, el secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas allí en el Valle de San Quintín. No tengo mucho que agregar porque él ya lo dijo todo y bueno, vamos a seguir compartiendo la información. Te invito, por favor, a que visites las páginas, a que te lleves la información, la compartas con tu gente, con nuestra gente y también este programa, este reporte, esta invitación del joven Lorenzo para esta acción global, pues está siendo grabada y posteriormente va a ir al canal de YouTube para que tú nos puedas ayudar a compartirnos. Así es que agrégate al canal Pasiones Latinas Radio Online y Revista. Ya me voy, mi gente. Muchísimas gracias. Por favor, sé muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse. Gracias. Son tantos años que llevo caminando por estas calles de esta inmensa ciudad. He aguantado vientos y heladas, desvelos y aguaceros y tantas cosas más. Solo Dios sabe cuánto deseo yo a mi pueblo un día regresar. Pero mi vida hoy se consume como un por diosero en esta ciudad. Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero, pero sí hay amor. Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene, no saben quién soy, porque siento que aquí no hay amor. No tengo nada nuevo en mis días cuando el sol se aparece y por las tardes me invade el miedo a las nubes. La temporada de impuestos ya está aquí. California Tax Solutions, Rosario y su personal altamente calificado te esperan. Llenado y traducción de documentos. Somos una oficina multiservicios y estamos abiertos los 365 días del año. California Tax Solutions. Estamos a tus órdenes en diecinueve cincuenta y cinco Monument Boulevard Suite, cuatro B, Concord, California, noventa y cuatro quinientos veinte. California Tax Solutions. Llámanos al teléfono nueve veinticinco ocho veinticinco cincuenta y seis veintisiete. Somos tu mejor solución para recibir tu reembolso sin preocupaciones. California Tax Solutions. 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 Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. Pasiones latinas radio titivi. Tu radio. ¡Suscríbete al canal!